Se lo merecen y era una deuda que teníamos pendiente para con ustedes, para compartir un momento grato y desearles feliz día y ponernos órdenes de ustedes para lo que ustedes necesiten, tanto ustedes como la comunidad catamarca. Llevando lo que es el trabajo puntualmente de la Policía Federal, aquí con asiento en la provincia de Catamarca, cómo están trabajando, qué es lo que han notado, cuáles son las principales preocupaciones y una de las cuestiones que empezó a preocupar un tiempo de otra parte, porque siempre se dijo Catamarca es de paso y parece que no es así, el tema de la droga. Bueno, nosotros estamos trabajando, la Policía Federal trabaja todos los días sin descanso para tratar de prevenir, por sobre todas las cosas, el flagelo de la droga. Y llegado al caso se reprime la inflación a la ley 23.737, que ustedes, como ustedes verán en todos los medios, y ustedes son parte de la información que está viendo el pueblo de Catamarca, se reprime la tenencia y si debe ser factible detectar algún tipo de... lugar donde se elabora o se comercializa, también vamos a trabajar sobre ese tema. Para esto, digamos, trabajan en forma conjunta con la Policía Federal, con Gendarmería, cómo está el trabajo, con la Policía de Provincia, ¿no? Policía de Provincia, Policía Federal y Gendarmería trabajamos en forma conjunta, e integramos un nexo que tenemos con Policía y con Gendarmería, también trabajamos permanentemente con ellos. Otra de las cuestiones también es esta venta de películas, truchas, digamos, por alguna manera que se puede observar en el principal paseo que tiene la provincia, que es la de Antónia Rivadavia. ¿Allí también tienen injerencias? ¿Están trabajando? ¿De qué forma? Tal cual, se trabaja también reprimiendo ese ilícito y tenemos directivas de presa de la Piscalía Federal del doctor Reynoso para tratar de erradicar ese malo. Le llego al plano de la actualidad, porque tiene que ver con esta avioneta que aterrizó el territorio santiagueño. Bueno, si tiene participación la Policía Federal, distrito Catamarca, y la cuestión de dar con la camioneta, de supuesta camioneta que estaba involucrada, si ustedes tienen algún pedido particular en eso el tema. Policía Federal, puntualmente, Delegación Catamarca, no intervino en el hecho, puesto que la avioneta aterrizó en jurisdicción de provincia de Santiago del Estero. Está interviniendo Policía de Santiago del Estero, conjuntamente con el juzgado federal de la provincia de Santiago del Estero. Y en cuanto a la camioneta, tenemos las directivas de tratar de individualizarla y de hacer hallada, ponerla a disposición del juzgado que interviene en la causa. Muchas gracias, comisor. Muchas gracias. Gracias, órdenes, y nuevamente feliz día. Muchas gracias. Que tenga un buen día.